Medicina. La medicina, del latín medicina, derivado a su vez de mederi, que significa curar, medicar, es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, e implica ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. La medicina forma parte de las denominadas ciencias de la salud. Historia. Báculo de asclepio o esculapio. Fines de la medicina. La medicina debe aspirar a ser honorable y dirigir su propia vida como profesional, ser moderada y prudente, ser asequible y económicamente sostenible, ser justa y equitativa, y a respetar las opciones y la dignidad de las personas. Los valores elementales de la medicina contribuyen a preservar su integridad frente a las presiones políticas y sociales que defienden unos fines ajenos o anacrónicos. Los fines de la medicina son. El alivio del dolor y del sufrimiento se cuentan entre los deberes más esenciales del médico, y constituye uno de los fines tradicionales de la medicina. Punto. La medicina responde buscando una causa de enfermedad. Cuando esto resulta posible la medicina busca curar la enfermedad. Si resistir el estado de bienestar y normalidad funcional del paciente. El cuidado es la capacidad para conversar y para escuchar de una manera que esté también al tanto de los servicios sociales y redes de apoyo para ayudar a enfermos y familiares. La medicina, en su contra la muerte, asume como una meta correcta y prioritaria disminuir las muertes prematuras. Se trata de considerar como deber primario de la medicina contribuir a que los jóvenes lleguen a la vejez y, cuando ya se ha alcanzado a esa etapa, ayudará que los ancianos vivan el resto de sus vidas en condiciones de bienestar y dignidad. Los fines erróneos de la medicina son. Práctica de la medicina. Agentes de salud. La medicina no es sólo un cuerpo de conocimientos teórico prácticos, también es una disciplina que idealmente tiene fundamento en un trípode. La práctica de la medicina, encarnada en el médico, combina tanto la ciencia como el arte de aplicar el conocimiento y la técnica para ejercer un servicio de salud en el marco de la relación médico-paciente. Punto en relación al paciente, en el marco sanitario, se establecen análogamente también vínculos con otros agentes de salud, enfermeros, farmacéuticos, fisiatras, etcétera, que intervienen en el proceso. Relación médico-paciente. Sistema sanitario y salud pública. La práctica de la medicina se ejerce dentro del marco económico, legal y oficial del sistema médico que es parte de los sistemas nacionales de salud pública. Políticas sanitarias estatales. Las características bajo las cuales se maneja el sistema sanitario en general y el órgano médico en particular ejercen un efecto significativo sobre cómo el servicio de salud y la atención sanitaria puede ser aprovechada por la población general. Una de las variables más importantes para el funcionamiento del sistema se corresponde con el área financiera y el presupuesto que un estado invierte en materia de salud. Otra variable implica los recursos humanos que articulan las directivas del sistema sanitario. La otra cara de la moneda en materia de atención médica está dada por el servicio privado de salud. Punto los honorarios y costos del servicio sanitario corren por cuenta del contratista, siendo de esta forma un servicio generalmente restringido a las clases económicamente solventes. Existen no obstante contratos de seguro médico que permiten acceder a estos servicios sanitarios privados. Son, fundamentalmente, de dos tipos. Ética médica. Especialidades médicas. Sociedades científicas. Los médicos se agrupan en sociedades o asociaciones científicas, que son organizaciones sin fines de lucro, donde se ofrece formación médica continuada en sus respectivas especialidades, y se apoyan los estudios de investigación científica. Colegios médicos. Formación universitaria. La educación médica, lejos de estar estandarizada, varía considerablemente de país a país. Sin embargo, la educación para la formación de profesionales médicos implica un conjunto de enseñanzas teóricas y prácticas generalmente organizadas en ciclos que progresivamente entrañan mayor especialización. Competencias básicas de un estudiante de medicina. Las cualidades y motivaciones iniciales que debe poseer un estudiante de medicina son. Materias básicas. La siguiente es una lista de las materias básicas de formación en la carrera de medicina. Materias relacionadas. En España. Los estudios de medicina en España, y en muy pocos países de la Unión Europea tienen una duración de 6 años para la obtención del grado académico, y entre 4 y 6 para la especialidad, lo que supone un total de 10 o 12 años de estudio para la formación completa. Punto. El grado de medicina tiene dos ciclos de 3 años cada uno. Los dos primeros años se dedican al estudio del cuerpo humano en estado de salud, así como de las ciencias básicas, física, estadística, historia de la medicina, psicología, bioquímica, genética. El tercer año se dedica a los estudios de laboratorio, y a la patología general médica y quirúrgica. Los tres años del segundo ciclo suponen un estudio general de todas y cada una de las especialidades médicas, incluyendo muchas asignaturas prácticas en los hospitales clínicos asociados a las facultades de medicina. Una vez terminado el grado, los estudiantes reciben el título de médico, y deben colegiarse en el colegio médico de la provincia en la que vayan a ejercer. Una vez colegiados, son médicos por lo que pueden recetar y abrir clínicas por cuenta propia, así como trabajar para clínicas privadas, pero no pueden trabajar en el Sistema Nacional de Salud al no tener el título de especialista. La formación especializada se adquiere en los estudios de posgrado. Existen 50 especialidades médicas, y no se debe confundir con máster o doctorado. Como el grado de medicina tiene 360 créditos, los estudiantes se gradúan directamente con el nivel de máster. El doctorado es una investigación de carácter académico mientras que la especialidad es de carácter práctico. La obtención del título de especialista se hace a través del programa de formación MIR, tienen una duración de 4 a 5 años. Para el acceso a uno de estos programas de posgrado, los graduados o licenciados en medicina realizan un examen a nivel nacional conocido como examen MIR en régimen de concurrencia competitiva. La nota se calcula a partir de la media del expediente de los estudios de grado o licenciatura del alumno, ponderado un 10%, y el resultado del examen MIR, 90%. El aspirante con mayor nota tiene a su disposición todos los programas de formación de todos los hospitales de la nación, el segundo todos menos la plaza que haya elegido el primero, y así sucesivamente. Controversias. Los siguientes son algunos de los temas que mayor controversia han generado en relación con la profesión o la práctica médicas, véase también referencias enlaces externos.